Y si se la sabe la canta conmigo, Juan Lo amaneo siempre y no tengo sueño Pasa la noche en los brazos negro Por tenerte me estoy muriendo Por sentirte yo ya no puedo Y esperarme otro día para buscarte Siente que es muy malo de mi parte Me gusta andar en el desastre No me pude ni sensatarte Me gusta sentirte en tu boca Y la canta conmigo en tu boca Me gusta la fiesta y el nariz trajado Me gusta sentirme que estoy al lado Que no habrá de ver por él Pasa la noche en los brazos negro No me diga que hay que hacer Esa rola nunca la canta conmigo Te pasas mil años yo no te olvido No te recuerdo y te escribo Sé que nunca te vas conmigo Me mataría por sentirte yo ya no puedo Me mataría por sentirte yo ya no puedo No me diga que no puedo Me mataría por sentirte yo ya no puedo Pero no no puedo No me diga que hay que hacer Esa rola nunca la canta conmigo en tu boca Quiero darme el poder, manejando un buen nivel, no maldillas que hay que hacer. Improvisando el patrino en el cuadro, la lucita de la buena mamá, toda la fe de papá.